hola hola bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Ken Aldana y hoy les voy a estar hablando sobre un tema que está súper en tendencia si quieres lucir unos labios gruesos sexys quédate porque te va a interesar hoy quiero compartir contigo un truco que es súper sencillo para poner tus labios gruesos sin tener que ir al cirujano es súper sencillo vamos a necesitar un lápiz labial nada más si esto está muy en tendencia y todas queremos llevar los labios gruesos o lucir los labios gruesos como los de Kylie Jenner o bueno no precisamente ella pero si muchas están interesadas en llevar unos labios súper sexys y se han inventado tantas cosas para aumentar los labios de manera temporal es decir por un día pero no esto simplemente es un truco de maquillaje que va a hacer que tus labios realmente se vean magníficos y bueno si comencemos bueno aquí estoy sin nada nada de labios labios desnudos yo me apliqué un bálsamo para los labios yo utilizo este un bálsamo para los labios siempre lo hago realmente ok yo siempre utilizo para delinearme los labios así me voy a pintar los labios de negro es un ejemplo nunca me he pintado los labios de negro así me voy a pintar los labios de vino tinto de rojo de un color fuerte siempre me delineo con un tono un color nude entonces lo que hago es empezar a voy a mirar hacia abajo porque tengo el espejo aquí delinear 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 abajo de nuestro labio solo un poquito no no tan exagerado acá ven ven esto mira si maquillé por abajo de mi labio ven ven como se ve el labio de abajo no es tan grueso o sea normal pero si se fijan que como que creció un poquito siempre hago esto me lo maquillo por la parte de abajo como para que se vea un poquito más carnoso por eso el lápiz tiene que ser de este color hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el labio de abajo ese truquito me pidió mi hermana que lo compartiera por eso lo estoy grabando que tal así puedo salir a la calle no pasa nada bueno ahora lo que voy a hacer es hacer cinco líneas trazar cinco líneas en los labios así ven aquí hago otra como se si ustedes lo ven hice esta y ahora en la parte de arriba pero yo lo que hago es desde el arco de cupido hago una X los uno bueno esta parte ya está lista todo lo que hay con el lápiz, color, piel ven si ven mis labios no son tan grandes sino que este truquito hace que los labios se vean grandes voy a utilizar una brochita que o pincel para pintar los labios con un labial que es como también nook o rosita siento que los labios se me ven exageradamente grandes pero miren voy a aplicar un poquito de gloss o brillito ustedes que opinan el truquito si funciona a mi me parece que si o sea llevo haciendo de verdad yo llevo haciendo este truquito hace muchísimo tiempo bueno ahí tienes esta súper fácil y sencilla forma de llevar tus labios gruesos sin tener que ir al cirujano espero te funcione déjame saber en los comentarios si te gustó este video y si quieres más videos como estos en mi canal no olvides suscribirte para que formes parte de este bonito canal donde estoy preparando cositas muy 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 chéveres para ustedes en mis redes sociales para que tengas una interacción más directa conmigo búscame como arrobaquienaldana muchas gracias por ver este video gracias por ver este video Gracias por ver el video